Volvemos un día más con el Pixel 4K y antes de empezar os recuerdo que ya podéis descargar el Merry Podcast de ayer. Además tenemos un pedazo de reportaje sobre las peores decisiones tomadas en los videojuegos. Seguro que más de una la recordáis. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. TEC 2 al habla con cifras y previsiones que pueden sorprender y es que la distribuidora de 2K Games y Rockstar ha cifrado en 52 millones las copias de GTA vendidas. Su gran salvavidas financiero que se suma a los 2,5 millones de copias de Evolve y los 10 millones entre NBA y WWE 2K15. Además han anunciado que ya tienen entre manos un nuevo título AAA que conoceremos muy pronto. Que su nuevo WWE 2K16 saldrá también para las viejas consolas y que estiman que en 2019 Playstation 4 y Xbox One ya habrán colocado 110 millones de máquinas. Satoru Iwata no irá al E3. Sí, el presidente de Nintendo disfrutará de la feria desde su casa mientras atiende otros asuntos de la empresa en Japón. Eso sí, el padre de Super Mario y Zelda sí que acudirá al nombre de la compañía. No le gusta perderse ni uno de los shows angelinos. Una vez más no tendrán conferencia en espacio físico sino que tirarán de Nintendo Direct, Special E3 y retransmisión posterior desde el stand Treehouse. Con todas las novedades para Wii U y 3DS que están por venir. El productor de la trilogía Mass Effect se pasa a Microsoft y trabajará en proyectos relacionados con la tecnología HoloLens. Casey Hudson tiene en su currículo titulazos como Neverwinter Nights, Star Wars Cotor o Jade Empire. Además de las aventuras de Shepard y su gente en la Normandy. Ahora, en el equipo de Q2 Unoda este creativo ya habla de próximos desarrollos realmente alucinantes e innovadores. Está claro que la tecnología del futuro de Microsoft con hologramas y realidad aumentada no nos depara sino alegrías y sorpresas. El nuevo Need for Speed será presentado este jueves por la tarde. ¿Qué esperáis de lo nuevo de los cochazos de Electronic Arts? El Doom cancelado sale a la luz y The Software muestra un vídeo de este proyecto que se quedaba a medio gas entre Rage y Gears of War. Tenía una pinta bastante rara, no era Doom. Así que casi que nos alegramos de la cancelación. Kickstarter entra en España. Atención pequeños desarrolladores de nuestro país, que ya podéis pedir financiación colectiva en euros y en nuestro territorio para vuestros proyectos. Rodrigo CL95 anda un poquito perdido y dice Cuando estén listadas todas las fechas y horas de las conferencias L3, podríais contarlas por aquí, porfa. Soy muy despistado, pero el pixel no me lo pierdo, así que os lo agradecería. Un saludo Karen, pues otro para ti. Como son muchísimas conferencias y es imposible acordarse de las horas de todas, tienes una noticia en Mary Station con todas las conferencias listadas, la hora de cada una y demás, así que no te preocupes. Bueno chicos, con esto salimos ya el día de hoy. Como siempre podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales, Facebook, Youtube, Zona Foro 5 y Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. Hasta luego. Y repito, sí, una noticia de las... Ah, el estado de Mary Station iba a ser importada. Mierda, los angelinos. Esto queda muy raro.